¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, para eso estamos nosotros entonces, para llevarlos de la mano al trabajo. Sorora propone y Dios dispone. Lo que pasa es que Zoretel, Zoretel, Sorullo, están preocupadas porque sorpresa está ahí. Entonces, Sorora propone y Dios dispone. ¿Y qué dispone Dios? Por ejemplo, dispone que mi cuenta de YouTube y mi cuenta de Twitter pueden combinar el enviar mensajes conjuntos. Incluso podría hacerlo con mi cuenta de Facebook, como a veces hago. Más allá de que hayan borrado contenido de otras cuentas, que en realidad está bloqueado. Tengo las cuentas originales. De todos modos, el punto en cuestión sobre el que tenemos que hablar, tiene que ver con un uso de la lógica en las investigaciones. Y hoy es un día interesante para eso.